Pero bueno, algunos maduran antes, otros después, pero ellos son jugadores de muy buen nivel. Yo lo sé porque entreno todas las semanas con jugadores del circuito y ellos tienen un nivel muy bueno. Creo que Guillermo tiene quizás un poquito menos experiencia en Copa Eri, Jorge ha jugado más. Pero también muchas veces las oportunidades llegan solas. Y cualquiera de los dos, o yo, o el que entre, tiene que tratar de defender a Chile lo mejor posible. Creo yo que esta es una serie, digamos, que está abierta. No hay un punto que se diga, como cuando jugábamos por ejemplo con Estados Unidos que tenían el número 6 del mundo, o los hermanos Bryan que era el número 1 del mundo, que sabíamos que eran puntos muy difíciles, porque teníamos un porcentaje muy bajo de ganar atrás. Pero por eso digo que eso es muy bueno. Saber que quizás la Copa Eri depende mucho de nosotros, de cómo sea el nivel de nosotros. Muchas veces uno puede jugar muy bien, pero el que está al frente quizás es mejor. Pero en esta serie creo que tenemos muchas posibilidades. Pero no me gusta jugar favoritismo porque el favoritismo para mí se acaba cuando uno entra al gancho. Así que ellos tienen un gran jugador como Pablo Huega, que también viene de elecciones. Y es un jugador que respeto mucho. Y bueno, todo el equipo lo conoce muy bien. La mitad del equipo uruguayo ha estado en mi casa muchas veces. Fuimos el mismo entrenado durante mucho tiempo. Tenemos una relación de amistad con muchos del equipo. Así que, bien. ¿Es una serie, en el caso de Uruguay, que cambiaría mucho con o sin juegas? ¿Es un panorama absolutamente diferente crees tú? Primero que nada, siempre uno trata de preocuparse de lo que hace uno. De lo que haga el equipo contrario, yo creo que es secundario. Uno trabaja y piensa en lo que uno tiene que hacer, cómo tiene que jugar y todo eso. Obviamente pensando en cómo jugar al jugador, en el caso que... Como colega, obviamente le hizo lo mejor a Pablo porque es un gran jugador y ha tenido lesiones... Una lesión a la rodilla de diez meses, no es fácil. Tampoco es fácil comenzar. Puede tanto tiempo para pasar en una Copa ahí, pero... Hay que pensar en que... Hay que pensar en que... Hay que pensar en que... Ellos son un equipo... Todos los conocemos a los uruguayos, que son jugadores con mucha garra, con... Son patriotas, igual que... Generalmente los chilenos. Y... Es que no... Creo que una... Es una... Digamos una... Una pequeña sorpresa de cómo puede estar él. En el caso de que no juegue... Obviamente no va a poder ser... Pero si llega a jugar... No podemos... Saber cómo va a estar. Creo que ellos también piensan un poco lo mismo de mí. Creo que... Estamos... En la misma situación. Ellos creo que también se están pensando... Ellos también se están pensando en... En cómo estoy yo. Nosotros también un poquito estamos pensando en cómo está él, pero... Más que nada pensamos en cómo estamos nosotros y no en ellos. Muchas gracias. Gracias.